Y empezamos a picarlo Va, a ver, atentos Va, brazos arriba, eh, si no me reo, eh Va Bueno, ¿qué merece esto? Mira, intentamos hacerlo todos Muy bien Intentamos hacerlo todos Pablo, venga, que tú sabes, claro Pablo, no te decías nada Venga Venga Alguén más sabe ¿Alguén más sabe? No A ver Vale, pero non está Venga Vamos Pablo, capa derecha Pablo, estamos haciendo genial Wow, muy bien chicos Un aplauso Muy bien Mira Ah, tamén, ese A ver A ver A ver Mira O tenías ir a cheluzun que era Abril Pechar Un, dos, tres Non Y despues necesitas auto con volta Ese Abril, pechar Un, dos, tres Y ese es facilísimo para que te regales No queres Espera A ver A ver, os espero No No Vale, avante Vale, pues enséñanos otro disciplinante A ver Que no tienes que abrir Pechar y levantar Os venga Os venga Un, dos, tres Un, dos, tres Un A ver A ver ¿Qué pasa? Tengo que centrarse y cale o punto Porque me sale desplaz Cale o punto A ver A ver A ver A ver A ver A ver Tampoco si toco ¿Verdad? Me llamo Con que es que sí Porque como no se sigue en paquete de jota o miñega Igual te cero Va Este marea No marea Si que me marea Chaval Como mola Ahí está Mucho Aplausos ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡A la parte! ¡Arriba! ¡Nada! ¡Ratos arriba!